La licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, estará a cargo de Petróleos Mexicanos, Pemex, y será restringida para evitar empresas internacionales con antecedentes de corrupción, informó la secretaria de Energía, Rocío Nale. Durante su participación en el Foro Energy México 2019, la funcionaria explicó que, vamos a invitar a las empresas especialistas, serias. Y cuando digo serias no es porque no haya empresas que no lo sean así, pero estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción. Rocío Nale que, estamos entrevistando y viendo grandes empresas que han construido infraestructuras de este tamaño, por. Oraparte comentó que hay infraestructura y trabajos abandonados en algunas refinerías. Por ejemplo, en la refinería de Tula, Hidalgo. Hay una parte de una planta a medio construir. Expuso que con la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, se espera que en el mediano plazo pueda procesarse más petróleo, lo que dará oportunidad de dar valor agregado para abastecer el mercado nacional. La funcionaria confió en que con las medidas impulsadas se revierta los índices productivos y comerciales en la materia que, hoy no son favorables, de manera que al final del sexenio la balanza comercial del petróleo deje de ser deficitaria y tener un superávit para equilibrar la balanza de pagos del país. Detienen dos buques huachicoleros en Dos Bocas lo anterior porque al final de 2018 se tuvo el mayor déficit de la historia, argumentó Nale García, al recordar que se pasó de un superávit de 15.000 millones de dólares, en 2008, a un déficit de 19.000 millones de dólares en 2017, esto como resultado de exportar lo equivalente a 23.000 millones de dólares de crudo. Y la importación de 42.000 millones de dólares en hidrocarburos puntualizó, con información de Notimex.